Bienvenido a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo último que está ocurriendo para el token ya que nos encontramos actualmente en los 1.250 y es que en el día de hoy pues no hemos cesado con esas liquidaciones fijaros conmigo que a partir de aquí el precio ha empezado a bajar a partir del día de ayer y hoy pues también parece ser que seguimos cayendo en cuanto a precios nos estamos acercando hacia la zona de peligro en los 1.111 nos encontramos actualmente como comentábamos antes en los 1.250 aproximadamente y es que el precio del token nos encontramos ahora mismo en un menos 3,5% vemos caída del token al igual que el resto del mercado que lo tenemos prácticamente todo también de color rojo todo esto ya sabéis la incertidumbre que tenemos actualmente en el mercado ante esas declaraciones o esas medidas que va a adoptar la FED pues todo esto causa la caída del precio de las criptomonedas y con ello pues también el token de Shiba que sigue sufriendo estas liquidaciones como comentábamos antes el soporte en los 1.111 ahí donde tenemos esa zona de peligro que nos estamos acercando inevitablemente hora tras hora y también tendríamos una resistencia a un techo bastante sólido que estaría a la altura de los 1.519 así que por ahora nos mantenemos bastante lejos en cuanto a esa resistencia y estamos más cerquita del soporte volumen en las últimas horas pues realmente ha habido salidas prácticamente poco lo que ha entrado muy poco en lo que hemos ido viendo que ha ido ingresando en el token de Shiba así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias este token sigue en noticia Baby Dogecoin así que abajo en los comentarios primer comentario fijado te voy a estar dejando el link para que puedas acceder al canal directo de noticias para Baby Dogecoin y además tenemos hoy un evento especial para el token un lanzamiento del portal de quema así que no lo perdáis abajo en los comentarios como digo anteriormente el primer comentario fijado te voy a estar dejando el link para que puedas acceder directamente al canal ahora bien vamos a mirar lo que dice esta noticia 102 millones de tokens de Shiba han sido quemados cuando la fecha de lanzamiento de Shibarium se vuelve enigma nuevamente bueno ayer dijo Satoshi Kusama que la fecha de lanzamiento del proyecto de Shibarium era poco probable que se hiciera en la fecha San Valentín el 14 de febrero o sea que mañana y esto pues también como digo ha causado una especie de revuelo en Twitter bueno realmente no estaba confirmado por el equipo oficial solamente eran especulaciones de hecho yo lo dije que era una especulación no era algo confirmado pero parece ser que cuando dijo eso la gente no le sintió no la sentó nada mal o sea nadie perdón le sentó mal a la gente a los fanáticos del token y es que realmente es un proyecto tan complicado que bueno pues al fin y al cabo también es comprensible que les haga falta más tiempo para tener todo bien preparado para el lanzamiento es un proyecto crítico es un proyecto sensible, importante y no podemos lanzarlo de cualquier forma tenemos que cercionarnos de que el lanzamiento es el idóneo es el correcto para que podamos aprovechar el proyecto de la mejor manera posible bueno como comentábamos antes 102 millones de tokens de Shiba han sido destruidos y dice aquí el desarrollo líder de Shiba vierte agua fría sobre las expectativas del lanzamiento de Shibarium una vez más no ha dado la fecha concreta para el lanzamiento como siempre han estado diciendo pronto va a ser el lanzamiento pero no ha dado ninguna fecha como concepto o como meta para el lanzamiento del proyecto de Shibarium que más tenemos por aquí fijaros el volumen de negociación según esta noticia ha aumentado un 50% mientras el precio dice conseguir el próximo movimiento bueno realmente no tenemos no tenemos entrada de volumen o sea tenemos un mayor aumento de negociación pero yo creo que es una negociación en rojo o sea son ventas las que se están realizando en las últimas horas no estamos viendo entrada de volumen al contrario lo que estoy viendo ahora mismo es salida de volumen constante y como digo anteriormente esto no acompaña lógicamente no acompaña para nada para que el precio del token se pueda recuperar vemos que el token lo sigue sufriendo y vemos aquí que en estas noticias como se refleja esa cantidad o ese aumento en cuanto a la negociación pero el precio realmente nos inmuta y es más cae en vez de resurgir así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo gracias gracias gracias